Vamos a bailar, rubricas de Juan, la cumbre de los guacamones Uno, 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 dos, tres, cuatro, 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 cinco, seis, diez, diez Sonideros Activos TV La cumbre de los guacamones El mambo vino de Cuba, la salsa de Puerto Rico Y de Colombia ¡Vamos! La cumbre de los guacamones El mambo vino de Cuba, la salsa de Puerto Rico Y de Colombia La cumbre de los guacamones Un ritmo muy bonito Llegamos Miguel Agenete, que es Islán El consacrado, Soño y Emi El pequeño David La familia Ríos Guerrero Río Ramos Marrio Jaime y Doña Mari La señora Yaqui La familia poderosa Llegamos Miguel Agenete, aritmo de Guacamole Llegamos Miguel Agenete, aritmo de Guacamole Llegamos Miguel Agenete, aritmo de Guacamole El más sabroso El increíble sonido Llegamos Miguel Agenete, que es Islán La familia Ríos y Guerrero Ríos Vamos Para la familia Ríos Guerrero y Ríos Ramos Toño y Emi y Pequeño Daniel Para el tío Jaime Doña Mari Para Don Goyo Para El Fredo Aritmo de Guacamole Aritmo de Guacamole Barrio Solidero Saná de Sousa El vampiro y el bronqui member estrella Niño Sin Amor Para el callado Spicky y el Pinky La guitarra El más sabroso El pequeño Edgar Rodríguez que está presente De su papá Miguel Ángel Rodríguez Ciudadesa Felicidades Tocayo El más sabroso Para Sandy Ya llegó Sandy de Guajoncico Titella y hermosa Sandy Para la señora Mari Ya llegó la señora Mari El más sabroso Ya presenta los subteques Iván Hernández A tu teque Mi Junior Alex Díaz Alexander Díaz El más sabroso Para el club de baile Salsamor El grito de la salsa Anton Johnson y Holden Y para Guajar El más sabroso Tu hermosa Adelis Llegó mi novia Las divinas Tezcoco Para mi compadre Ángel El más sabroso Porque el Benjoto y el Timbal Lo que habla de Zamoray Tocas a toda madre Toda la fuerza letal Chimalhuacán Siempre la doble S Sonorámico y Samurái Toda la sación PML William Topi Freddy Yomani Tomás Monstro El Capu Los somos Ayán y Jacarol Somos la de Sancho Pepe La de Zampera Chimalhuacán Siempre te seguimos El William Topi Para Ejota Jerry Para el Ego y el Irla Para Cabo y mi Cristo Para mi Cristo Adicto San Miguel El más sabroso No puede faltar No puede faltar el famoso Chuleta Ángelito CMK 07 Para el Pulsera Cheche San José del Rincón Rodri Miranda Apoyado a Miguel Martínez El más sabroso El más sabroso Que chulada Que chulada Miguel no salta una peruana Y de paso no se nos da llegada Para el Buyo Internacionales Warriors Toda la sación Brisa Sonido Concord El más sabroso El más sabroso El más sabroso La sación de CC Sabora y Convera De Texcoco Tacuma Alafa Alechino Moki Calucha Hoy Miguel no se escapró Con el tema de la una de la mañana Vándonos solo Para el famoso Héctor Hasta Montesillos Siempre con el Miguel El más sabroso Con la fuerza de un tigre Con el rugido de un oso Solo apoyamos al más sabroso Para la banda San Miguel Martínez La banda de Yetta Negro Pato Segoma El Lobo Y el niño Peralta Y yo Danael Para Kevin Soe Para Lili Palupita Sánchez El Chavo Toda la banda de Nativitas Trescoco El más sabroso Para el Tejón Y el Montana La sación Independiente El más sabroso Para mi padridito Los Bullecos De la Quinta Varios sonideros Al Andrés Sausla Papiro Bronqui Membres Estrella Níos Sin Amor Para el Callado Lesvique y El Vicky En el Cielo Manda Dios En el Infierno Satanás En la Tierra Los Mañosos Tresce Y Nada Más El Odio y El Zurdo Para El Soriano Para El Yohan Mil Venga el cabrón Escúchala Venga el cabrón Y de Colombia Para Policidades Para Policidades Policidades define sus cromos mágicos Las Ideas de Producción en Alitos Desde la Tierra de los Hechiceros De Esquina De Esquina El Más Sabroso El Más Sabroso Esos patos de goma Yeta Negro Níos Peralta Y el Kevin Lobo Manny Para Soedana Muro Coyer El Más Sabroso Para El Fichu Lice Hierbas Todo el club C4 Mores Patinillo C19 Para Chichén Chuleta Angelitos MK07 Para Rodrigo Rese Caralitos De la 18 Gemma Angelitos GND Vale Chepes Baguitos De la Maldita 16 La guitarra Para Ese ángel Y su princesa Bonchis De la Guerrero Con el Más Sabroso Música Maestro Y lluviendo La familia Girón Viene llegando Montecillos Descojo Siempre con el Miguelón Va la raza Más odiada Cafeteros Puebla Para el Conejo Lolo Para el Drogo Y el Marvin Para el Ibi Y el Arón El increíble Sonido Van las chicas Pemeles Siempre apoyando El Más Sabroso Para la Hermosa Rosita Y Lola Karina Para Ivonne Y Yoseli Las chicas Pemeles El Más Sabroso Lo declaró Montelo Con Vibón La raza Y Miguel En los Chocos Sabrosos Vienen de otra galaxia Para el Bullo Internacionales Warrio Con el Miguelón El increíble Sonido Saburán No podemos faltar Tu banda De Sacosas Del Rincón Angelito CMK07 Para el Chuleta Y el Dulceras El Pulseras Para el Cheche La Clubes De los Guacamoles En Tugaina Tengo traza El Más De Tulo Domaste Y a su pinche Sobamola Si igual La boca Le callaste Del Barrio Del Alto Para el César Comenzó a ladrar Y lo callaste Todas las acciones Inmanuebles Así igual Sé cómo se va a seguir Y lo apoyaste Haciéndolos retupar Dándoles a conocer Como el Imperio Sonidos 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 De ver Suscríbete Saburrito Chimalhuacán El Marucha Sabo Pechugas Para el Chirte Rolis Y la pequeña Marlín Un saludo especial Ahí Claro que sí La música Cajos